Bueno, pues buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Qué bueno que este tipo de temas que se suben a la agenda del debate antes de llegar a las reuniones a la comisión donde se canalizará, que ya lo dijo el presidente, pues genere el interés de todas y todos. Seguramente con la experiencia de todos los diputados y diputadas, muchos en el ámbito de la administración municipal, porque esta es una reforma al artículo 136 de la Ley de Municipios, que se refiere específicamente a temas de señalamientos cuando son causas del ámbito que ya no pasan a la fiscalía, sino que son faltas administrativas. Y las faltas administrativas no solamente pueden ser por motivo de la injerencia del alcohol, de las adicciones, pueden ser por riñas en la calle, a veces aunque no estén con el consumo del alcohol, por ejemplo. O puede ser porque alguien en un área pública hizo algunas de sus necesidades y que es llevado por una falta administrativa. Y en vez de que la pena sea, llevarlos a veces cuando no tienen para pagar, como bien dice el diputado muchas veces, el recurso económico, si tiene una sanción económica y que no tienen a veces esas condiciones, que puedan estar en estos espacios de reflexión. Y que yo creo que habrá para mucho, hoy solamente fue la presentación de la iniciativa y algunos de mis compañeros y compañeras diputadas que somos promoventes de esta iniciativa la presentaron, como que sentaron el tema en la agenda y seguramente en este periodo, si se agenda con la carga de trabajo, pues tendremos oportunidad de revisarlo, de analizarlo, de discutirlo. Posteriormente, pues seguramente de aprobarlo o no en comisiones y de tenerlo en el pleno. Eso sería cuanto. Muchas gracias.